¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me daba sopa de sobre, chorizo para almorzar y a la granja de Playmobil los tenía que desahuciar. Él siempre quería que haga de los sobres dinero. O lo hacía de corrupto o curraba de cartero. Él quería que defraudara Hacienda con caja B, pero de esta manera sólo defraudé a él. Estudié en el Opus Dei, rodeado de sacerdote. Tordía cantando misa, tordía escuchando la cope. Si me hacía una macoca, me pegaban con la regla. Pero no por el pecado, sino por usar la izquierda. Las materias del colegio no eran de lo mejor. Aprendí a decir en inglés café con leche y plaza mayor. Cocina se me daba viejo. Yo era un bastinazo. Aprendí a diferenciar que un plato es un plato y que un vaso es un vaso. En bricolaje aprendí a hacer una caja B. Y en oratoria a decir... Eso es de mi mujer. En informática enseñaban a romper los discos duros. Y en la misa descubrimos cómo nos rompían... ¡La jovea! Todos me tenían coraje. Un niño casi me cuelga. Era el único del cole que iba a los días de cuelga. Pues me escapé del colegio. Yo quería ganar millones. Y quise un confuturo en nueva generación. Allí la conocí a ella. Era bella sin igual. Tenía la mente de Aguirre y la caja de Cospedal. Son las cosas de la vida. Son las cosas del querer. Mi novia es catalana. Y yo soy del PP. Yo soy de Vertigo Jonde. A ella le gusta cerrar. Yo soy de toros y furgos. Y ella es tela de agarrar. No tenemos la que ver. Si lo pienso en su momento, buscó una de veré. ¿Pagó la boda a mi suegro? Pero, normal, es dueño de un banco. Él es facha y bus sincero. Ese hombre es que es muy franco. El hombre es tan de derecha que vive en un bajo en el mentidero. Pues para colgar una bandera, quizá compró un piso en el tercero. Pues así crecí en el partido. Trabajando paso a paso. Con algún que otro enchufe y algún que otro... Trabajito extra. El trabajo no fue fácil. ¿Dónde hacían jugarreta? Por eso lo hacía. El trabajo no fue fácil. ¿Dónde hacían jugarreta? Los amosones les robaban el dinero de la dieta. Es que todo el mundo me odia. Yo no lo puedo aguantar. Si yo declaro en Hacienda la cesta de Navidad. Pues me investiga la Interpol. Un seguimiento horroroso. Un pepero que nos roba. Eso es tela sospechoso. Como me da tanto apuro, seguí hablando de corrupción. Demolé todo junto a la huerta al cartelón. Y... ¡Rabrón! ¡Joder, que no he sido yo! ¡Rabrón! Desde mi despacho vi cómo hacían cosas raras. Se repartían muchas cartas. Ninguna certificada. Empecé a sospechar algo. Aquello olía chamusquina. Huele mejor bajante de los bates de la plaza mina. Que si sobre, que si hurte. Lo denuncié de inmediato. Pero todos me cantaban... ¡Chivato! 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 Pa' sobornarme me daban dinero y piedras preciosas. Pero no lo que más me gusta. Los bonos de Pantera Rosa. Nadie podía sobornarme. Yo es que eso lo detesto. Hasta un día me dijo Mariano... Quillo, tú no vales pa' esto. Sobornos... No quiero ya más sobornos... Que vengo ya veinte cuentas... En Gibraltar y en Suiza... En Panamá unos millones... Me faltan de comisiones... Así que me vine a Cádiz. Quise ayudar a la T. Pero cuando la tuve cerca... Vi el panorama muy feo. Conocí todo su secreto. Conocí todo su fugío. Pero no tuve cojones conocer a su marido. Por no vivir en Cádiz... La critica y es un cuento. La pobre llegó hasta el cuento... ¡Buscando un aparcamiento! ¡Cacique! Le dijo al Kishi... Y en verdad eso a mí me mola. Me gustan todos los caciques. Sobre todo el cacique cola. Me llevo bien con todo el mundo. Al Kishi le doy mi ayuda. Yo le dije que pusiera... Las armas en la basura. Incluso ayer de mañana me lo encontré en la caleta. Y el Kishi me acercó al pleno... En la barra a la bicicleta. Kishi llévame en tu bicicleta. Venga ya Kishi llévame en tu bicicleta. Que el carriquici ya bajando como allá. Que la gente la hace a un tamborricate. Me echaron de Cádiz y fui a Cataluña en campaña con la misión de impedir de que no se rompa España. Para algunos el problema no dialogar en un atraso. Y otros creen en compartir. Compartir piernas y brazos. Ayudé en las elecciones. Y aquello fue nefasto. Que al sacar tan pocos votos... Casi nos ponen no aptos. Yo entiendo sus pretensiones. Un Estado catalán nuevo. En el que ganarán más. Y se repartirán entre menos. Se nos rompió el país. De tanto usarlo. De tanta independencia. Sin medida. Es que una autonomía dura poco. Jamás duró un gobierno. Dos primaveras. Esto necesita un héroe. Yo era la solución. Así que le llevé cojones. Me reuní con muy de moda. Aquello era muy agobiante. Solo era un encuentro previo. Prefiero hablar de deberes en un grupo de padres del colegio. La gente vino gritando. Apoyando al presidente. Portarei. Y yo va a moviado que cagando en un bate de rayadé. Portarei. 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 La gente sigue gritando. Yo no sabía qué decir. Me sentía como en el orgullo gay. En el autobús dejaste oír. Portarei. 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 Eso va a sonar conmigo. Por mi madre y mi hermana. Ya lo tengo decidido. Me voy a dedicar a otra cosa. La política no es lo mismo. Este mundo es muy difícil. Te lo explico en un segundo. Hay tanta gente robando que no hay dinero para todo el mundo. Os voy a pedir un favor para acabar el romancero. Quedarse con estos sobres que no se casé con ellos. Y para despedirme os confieso mi secreto en un perguete. En verdad no soy político. En verdad soy shigerere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!